Siendo un pundido, ocupo tu calor No tengo trabajo, no tengo nada, mi pequeña casa, mi importante es mi casa de gusto, en la calle Y ya no salgo de la calle, porque ya tengo fútbol atrás, mi oftólogo, mi enfermedad, si tengo cabeza, dolor Ya bajamos un poquito, ya vamos, y aquí ya está un mes, y ya para seguirme, y por tanto amigos, ya va a ser el video del canal No se pierde amigos, ya tengo fiel chiquito, ya, ahí vamos, mi otro té, ahí está ya, ahí vamos amigos Muchísimas gracias por todo el apoyo, ahí va a ser el video de la próxima semana, van a ver mi YouTube Va a ser el cultivo de lujo, ojalá en mayo, el 5 de mayo, van a ver el 5 de mayo, va a ver el lujo de cultivo Van a ver el video de este canal, van a ser allá, y la vida de México, Guadalajara El Tepillete, no se pierda amigos, el pendiente, Pro, cuídate mucho, el Tepillete Pro Y yo tranquilo por aquí, no los dejo ni Ya andan hablando boletos que les interesa Pa' la verga yo los mando, me causan pereza Se les ha olvidado que nos ha ayudado, que les hizo el paro y yo Cuando no tenían un peso en la bolsa, a mi me buscaron y yo Hasta se brincaron y yo Por una colabo y yo No tienen ni idea, donde andan parados, están desubicados y yo Callao, 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 me ando paseando, voy pa' todos lados Dando el gimnasio, tirando los lados Por donde sea, rifan mis soldados Quieren enrollados, ahora pesados Me ven y se van del lado, me ven y se van del lado No saben lo que ha costado, así que pendejos, cierren los chicos Yo trabajando pa' ser más rico Todas me quieren, no por bonito Quieren la mía, me doy respeto Representando puro a México Ando tumbando por el distrito Tengo todo lo que necesito Mis bebes, carres, malditos Pilar que la tengo cargada Mis respuestas nunca se acaban Por sonoro igual a la cara Juliaca bandas petadas Cállese, cállese Porque usted se queda afuera Tú no levantas banderas Cállese, cállese Porque usted se queda afuera Tú no levantas banderas Tú eres influencer Tú eres cantante Póngase la pila, toro Déjense mamar Que andan hablando de mi Ey, 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 ey Y yo tranqui por aquí No los veo, ne Que andan hablando Moleculos que les interesa Pa' la verga yo los mando Me causan pereza Se la dan de bravos y salen corriendo Al primer disparo y yo callao Yo si tengo amigos que si me hace ruido Siempre andan armados y yo callao Sigo duplicando cuentas yo en el banco Siempre ando sumando y yo callao Ando publicando y yo callao Ya andamos bloqueando y yo callao Yo si soy agradecido Y por ley nunca me olvido De quienes me dieron la mano Cuando comenzamos en este camino Ahora que van a decir Los que dudaban de mi Son los mismos que me hablaron Pronto me buscaron papel en un fin Soy reservado en todo lo que hago Suelto la bomba y hace la explosión Saca mis totes y yo no me clavo Solo al trabajo le presto atención Mientras mi mamá me de la bendición Yo ando en la calle sin preocupación Hago las cosas con el corazón Desde que a todo les vaya mejor Tengo mis metas, proyectos y sueños Y por lo que quiero yo nunca me rajo No aparento doy el mismo trato Me da igual si es de arriba o abajo Nada me van a contar Tengo la experiencia y la respaldan años Mejor llévelas callado Yo no me creo sus engaños Se la dan de bravos y salen corriendo Al primer disparo y yo callao Yo si tengo amigos que sin hacer ruido Siempre andan armados y yo callao Sigo duplicando cuentas en el banco Siempre ando en tu mano y yo callao Lo ando publicando y yo callao Que andamos bokeando y yo callao La chispa si va esta en la casa Cabrones Beto Siena Es el empty papá